Únete a la nueva era de Internet con Dacón Fibra. Venga a vernos en Plaza Playilla de la Red Sin Número, en Sanlúcar. El Castillo de Santiago, la fortaleza del siglo XV, que se erige en el centro del casco histórico de la ciudad, acoge desde el viernes una exposición permanente sobre la primera vuelta al mundo. La muestra, que se encuentra en la planta baja de la Torre del Omenaje, fue inaugurada por el alcalde Víctor Mora, el vicepresidente de la Junta y Consejero de Turismo, Juan Marín, y el asesor del Ministerio de Defensa en la Comisión Nacional para el V Centenario, Ignacio Orcada. Álvaro Taboada, presidente de la empresa Oficia, encargada de la explotación del inmueble, destacó que se trata del monumento más visitado de la ciudad. La idea de por qué queríamos hacer esta muestra es porque nos parecía que en Sanlúcar, origen y final de la expedición, probablemente la más importante que ha tenido España en su historia, pues debía de tener en la ciudad de Sanlúcar una exposición permanente. Como el castillo tiene una cantidad importante de visitantes, el año pasado vinieron solamente a ver el castillo 25.000 personas y otras 25.000 a actos diversos. Al final, es el monumento más visitado de Sanlúcar y pensamos que podía ser un punto importante durante estos dos próximos años tener una exposición permanente que será incrementando con más piezas, algunas de ellas en este momento están en restauración y serán incorporando en los próximos meses. Pero nosotros en el castillo teníamos un objetivo desde el principio que era ayudar a todos los proyectos que tuviesen que ver con la cultura en Sanlúcar y la representación de Sanlúcar en la historia de España. Pero nos acabamos de poner un objetivo más, que es ayudar a difundir todas las actividades de las Fuerzas Armadas Españolas. El representante de la Comisión Nacional para la conmemoración de esta efeméride destacó asimismo la importancia de lo que hicieron ambos navegantes, reconfigurando el mundo y abriendo la puerta a la edad moderna. Y subrayó que para la comisión a la que pertenece, lo importante es el apoyo a las iniciativas que propone la sociedad civil. Es que la primera persona que dio la vuelta al mundo fue un compatriota nuestro y tenemos que estar muy orgullosos. Pero hizo también algo mucho más importante, casi, para la humanidad, porque demostrando que la Tierra era navegable en su totalidad, mostró que los océanos eran el medio de comunicación para unir las naciones, los pueblos y las culturas. Océanos que eran unos medios, un medio gratuito y libre para usar cualquier país y hacer esa comunicación. Y tenemos que poner un ejemplo que me gustaría subrayar en este momento y es el de la Internet. Hoy en día tenemos la Internet, que es asimismo un medio gratuito y libre, que está reconfigurando nuestro mundo por el acceso a la información. Bueno, pues estos hombres consiguieron reconfigurar el mundo y efectivamente hacer el paso hacia la Edad Moderna. El vicepresidente de la Junta, por su parte, felicitó a los impulsores de la exposición y subrayó la relevancia del castillo como testigo de una época brillante en la historia de España y de Sanlúcar. Escala imprescindible para conocer el papel histórico de esta ciudad y recorrer los lugares vinculados a la gesta magallánica. Volver a situar a Andalucía y a Sanlúcar de Barrameda en el centro neurálgico de la historia y hacerlo con un proyecto que se inició, también se lo tengo que confesar a todos ustedes, como un proyecto de divulgación, un proyecto de conmemoración, un proyecto de promoción turística de Andalucía y especialmente de las ciudades de Sevilla y de Sanlúcar, pero que hoy se ha convertido en algo mucho más potente. Afortunadamente, hemos ido conociendo, igual que en aquella época, nuestros navegantes circunnavegaron tantos mares y llegaron a tantos países. Hemos tenido la oportunidad en este primer año de la efeméride de seguir ese recorrido y estar en algunos países como Brasil, Uruguay, Chile, Argentina. Hemos estado en el Estrecho de Magallanes que el próximo 21 de octubre de este mismo año se conmemorará precisamente el paso del Estrecho de Magallanes y habrá actos importantes donde estará la Armada, donde estará el Gobierno de España y también el Gobierno de la Junta de Andalucía. El acto lo cerró el alcalde, quien hizo un repaso de las iniciativas más destacadas que se han llevado a cabo para conmemorar el quinto centenario. Se refirió a las infraestructuras, la primera de las cuales será el eje patrimonial del Barrio Alto y pidió el apoyo de todas las administraciones. Recuerdo cómo comenzamos el año 2019, con el árbol de la lotería, que únicamente sale de Madrid cuando va a ciudades que celebren algo muy importante, a nivel nacional y estuvo aquí en Sanlúcar, también como muestra de apoyo a la conmemoración del quinto centenario. También con la Junta de Andalucía tuvimos la salida de la Vuelta Ciclista, hemos podido tener la presentación de una moneda conmemorativa del quinto centenario, una recreación histórica y un mercado de la época y también actos que fueron muy emocionantes. Y esa era la palabra que cuando salía todo el mundo nos decía, cuando en la Fragata Victoria, acompañado por la Nau Victoria, muchísimos barcos de la ciudad nos acompañaban. Y bueno, ya ha culminado la semana pasada con la visita de los reyes de España, también apoyando la celebración del quinto centenario. Como bien se decía, vendrán las infraestructuras, pues claro, una de ellas muy interesante y que además hemos trabajado con Álvaro desde hace muchos años, ese eje patrimonial que afecta también muy especialmente al Castillo, favoreciendo los accesos tan importantes que nos venían reclamando y que son fundamentales. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es conciencia, conciencia de ciudad, divulgación, investigación, y eso creo que lo estamos consiguiendo y que lo hemos conseguido durante estos años. Y sobre todo necesitamos el empuje de todas las administraciones, ya lo están haciendo, creo que ahora hay que redoblar esos esfuerzos. También el empuje y que esos proyectos de la sociedad civil vean la luz y que sobre todo tomemos el ejemplo de Álvaro, de esta exposición que hoy nos regala la ciudad.